Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo video de nuestra serie de análisis y review de películas. En esta ocasión vamos a hablar de You On, la maldición del año 2002, la película del año 2002, porque hay dos anteriores a esta, pero vamos a hablar sobre esta, así que quédense y disfruten del video. You On, la maldición del año 2002, decimos eso del año 2002 porque hay dos películas, You On 1 y You On 2 del año 2000, sin embargo esa es una reedición de esas películas, una película de una hora con 32 minutos de horror, horror japonés, ustedes saben cómo es el horror japonés, y bueno, es interesante esta película. El director y el guionista es Takashi Shimizu, este sujeto, bueno, súper reconocido por todas las películas de You On, la maldición, el grito, todas estas películas sobre Kayako, sobre Kayako, que es como la mamá del niño este, y bueno, este monstruo, este ser que está maldito y empieza a maldecir a medio mundo, bueno, ella. En esta película tenemos a Megumi Kina que interpreta a Rika Nishin, también tenemos a Misaki Ito que interpreta a Itomi Tokunaga y Misa Berahara que interpreta a Isumi Toyama, en esta película no son muy importantes en sí los personajes, más que uno en principal, que es la principal, que es la que cuida a los viejitos, que es la que sale rica, que es la primera que mencioné. Los demás son importantes para la trama de Kayako, pero no para la trama que al principio nos muestran, o sea, al final todo se junta, eso fue lo impresionante, al final todo se junto, pero ahorita lo hablaremos en la narrativa. Son importantes, pero al mismo tiempo eso como hay tantos personajes que no seamos cuáles poner. Así que bueno, vamos a hablar un poco de la sinopsis y bueno, lo que es la película. Bueno, como ya lo mencionamos, la película comienza con esta trama de Rika, esta chica que cuida a los ancianos y pues exactamente está cuidando a una anciana en cuya casa pues suceden cosas muy extrañas, destacando el día en el que ella está cuidando a esta anciana y se encuentra con un niño de seis años llamado Toshio, que pues dentro de la trama de la película es muy importante y pues se encuentra con este niño que pues desde que te lo muestran sabes que no es un niño normal, que es por ahí un fantasma, que es un ser que está ahí en la casa, acompañado de un gato negro, siento que igual es una herramienta importante porque escuchas al gato y se te viene a la mente el niño. Importante. Que ya hablaremos de eso en la narrativa. Y con una mujer muy escalofriante. Pues con esto que va al principio se va adentrando en esta historia principal que ocurrió años atrás con Kayako, esta mujer, este ser que desaparece en la casa, y su hijo, el niño de seis años, Toshio, los cuales vieron una desgracia, ya que el papá de Toshio, el esposo de Kayako, por una infidelidad, los mató tanto a ella como al hijo, y a raíz de esto se dio la maldición en esta casa, y pues ya más adelante se desarrolla toda la historia como explicando esta maldición. Y bueno, no sabemos si fue a causa de una infidelidad, ya que bueno, en una escena de ahí, hay una posesión del esposo, de la hija, de la señora que está viviendo en la casa, y él dice, le dice algo a la hermana que una infidelidad y que no sabía por qué estaba con él, una cosa así, entonces inferimos que era por causa de infidelidad este asesinato. Así que bueno, vamos a pasar un poco a la técnica. Y bueno, hablando un poco de la técnica, hablamos del color, el color, bueno, es una película del año 2002, no hay mucho que poner nada más, los colores son muy sobrios, muy japonés, la verdad es que no nos disgustó mucho, no tampoco te empiezan a narrar mucho, el tema de las sombras sí, sí se las manejan al principio bastante, y la casa con ese tono amarillito que es lo contrario a la felicidad para los japoneses es impresionante. Así que bueno, yo creo que también el color del niño de Kayako también está interesante. Al principio, cuando fue lo del asesinato, un color así amarillo, azul así, gris y áceo, súper grotesco la verdad, bueno, estuvo muy padre ese color. De ahí en fuera, pues bueno, un plan muy normalita, por esa razón le dimos una calificación de 1.2 de 2. En la cámara, la cámara sí está interesante, las tomas que hacen son muy de inferir lo que hay, tú lo ves y muchas películas lo intentan hacer así, pero no le sale, esta película es muy sobria en eso, son tomas muy comunes, muy normales, pero que saben utilizar muy bien, muy bien, y si te dices, oh mira, y así como que hay acercamientos muy interesantes que ahí me encantaron, es una película del año 2002 también, hay que ver un poco eso, en esa razón la cámara sí te mantiene mucho en suspenso, te mantiene mucho en suspenso, y eso es por la narrativa, por la narrativa del niño y por la narrativa del otro, te mantiene en suspenso por eso, pero ahí en fuera me encantó. Así que bueno, le dimos una calificación de 1.5 de 2. En la narrativa, la narrativa es excelente, igual que la cámara, porque hay tantas historias que te están contando, que tú te enteras, no es fácil, pero te la dicen, te la van diciendo y al final todo se junta, al final todo hay un porqué y al final está ahí, está ahí, y tú te das cuenta, tú como espectador dices, oh, oh, qué rico. El tema también del asesinato, todo esto, hablando un poco más de la historia, del asesinato, de la mamá, del niño, a mí se me hizo algo muy padre, no muy padre, digo, no que el asesinato sea padre, sino que a raíz de eso se cree esta maldición, que la verdad es impresionante, obviamente nos faltan más respuestas a esto. ¿Qué estaba pasando? ¿La muchacha estaba cuidándola o no? No sabemos, este ser cayaco. ¿Qué pasa para que tú seas maldecida por la casa? Tienes que ir a ella, entrar a ella, ¿por qué con los ancianos no? Aunque te ponen así como que la diferencia que el niño y que juegan y que no sé qué, es interesante, es bastante interesante. La película, en cuestión de narrativa, es excelente, así que por esa razón le dimos una calificación de 1.5 de 2. La banda sonora, llegamos al punto más alto de esta película, es el más alto, lo mejor, se lo ganó la verdad. Comenzamos con los sonidos, con la melodía. Alrededor de toda la película tuvo una melodía muy rica, una melodía que ayudó también a la narrativa, una melodía tan bonita que eran puros instrumentos, de hecho, pero que te iban narrando el... Ajá, no eran sonidos, era una melodía. Y eso no suele pasar ahora ya en las películas de terror, ya que ahora son solamente sonidos. Y así, y ahora, y en esta película era melodía, melodía, melodía. Y eso le sumó bastante. También en los sonidos diegéticos, tenemos, yo creo que igual un plus, 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 con la aparición de esta chava, bueno, de... De Cayaco. De Cayaco. Que es un sonido que se lo vamos a hacer con la boca. Sí, sí. Ajá, ¿lo escuchas? Y yo digo, ¿en qué momento eso te daría miedo? Pero lo lograron. Hacían el sonido y tú dices, no, mira, ahí viene Cayaco, ahí viene Cayaco. Porque era el sonido que le atribuían. Y nada más con su cara, si así su cara, y no abría ni la boca ni nada, ¿verdad? Como si le hiciera. Y el... Mucho también de su cuerpo. De los huesos, ajá. Tanto de la actuación de la chica como el sonido. Muy, muy, muy rico. Y hablamos también de leitmotivs, ¿no? Sí, sí, sí. El niño tiene su leitmotiv del gato. El gato. Y tú dices, el gato, los gatos, y está el niño. Y volteas y ya está el niño ahí, ajá. Y ese sonido, o de los huesos, está, este, Cayaco, ¿no? Y ya tiene, juega con leitmotivs, y eso a mí me fascina. Sí, ¿no? Toda la película estuvo diciendo, es que escuchas, que escuchas. Estuvo buenísimo. La verdad es que esto le dio más terror de lo que tiene la película, porque sí te da como escalofrío de escuchar eso. Yo digo, me imagino, estoy yo sola aquí en la casa, en la cocina, escucho el... Y, ay, no, sí, da mucho terror. Nos da un infarto. Sí. Por ello, la banda sonora tiene una calificación de 1.9 de 2. Yo creo que ha sido la calificación más alta que ha tenido la banda sonora. Más alta. En todas las películas. Se lo ganó, la verdad. Se lo ganó. No, yo creo que es lo mejor que tiene la película, definitivamente. Dentro de la producción y montaje también tenemos cosas muy, 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 muy buenas. Comenzando con la manera en la que explicaban la película. Al principio, conforme iba empezando, íbamos diciendo, qué bonito está explicado en la historia. Como que muy ordenado, pero no, como lo decíamos, no te lo dan todo en bandeja de plata. O sea, te lo dan como que te van enseñando poco a poco, poco a poco, hasta que ya te muestran todo, pero ya te narraron bastante. Entonces, eso fue excelente en la parte del montaje de la película. Sí, el montaje fue brutal. Ajá, brutal, brutal. Una narrativa en cuestión de la cámara, de la edición. Exacto. Muy bueno, muy bueno, la verdad es que sí. Sí, sí, definitivamente. Y también al principio decíamos, bueno, a mí no me gustó la parte de que lo estaban representando a Kayako con sombras, pero después dije, guau, es muy padre porque tú no te la imaginabas y veías una sombra y ya después ya te la mostraron. Sí, fueron de menos a más, ¿no? Fueron un poquito a poquito. Hasta que la viste de cerca. Conforme los personajes también empezaron a interactuar con ella. Exactamente. Empezamos a verla, empezamos a verla más. También recordar que el tema de la sombra, había luz. Así es, había luz. Es interesante, es interesante cómo van poniéndote en juego eso y eso en la narrativa también juega mucho, pero es por el montaje. El montaje, ajá. Y la producción de, pues que están, cómo fue pensado esto, ¿no? Así es, igual el niño, el niño siento que sí da cosilla. Sí, el niño da cosilla. De verlo. Sí, el niño da cosilla. Igual no tiene mucho, es realmente blanco, así blanco, blanco, blanco y con los ojos alrededor negro, pero está muy bueno, la verdad. Sí, se ve muy bien. Y le dimos una calificación de 1.5 de 2. Así que bueno, teniendo la calificación del color, la cámara, la narrativa, banda sonora, producción y montaje, nos da como resultado en la técnica una calificación de 7.6. Altísima. Pasó. En técnica. En técnica, o sea, está impresionante esto. Es impresionante. Es la primera vez que sucede. Y yo sé que muchos van a estar en desacuerdo con nosotros, pero la verdad es que nos encantó la película. Sí, muy bien hecha. Y bueno, en la calificación personal, yo le di una calificación de 8.5. La verdad es que se me hizo una película muy entretenida, una película que tú mismo vas a decir, ah, no más, con razón, wow, y te metes más en ella. Una película que impone, la verdad es que cómo manejan al personaje del padre, es impresionante cómo lo manejan, es un personaje imponente, que da miedo, que da asco también, porque es un asesino, y da miedo, da miedo. Y también de Callaco, que es un ser vengativo, y del niño que está ahí, y que lo mataron, y se aparece, y está con la madre, y siempre están juntos en la casa. Es impresionante. Una película que tienen que ver sí o sí, y es muy buena. 8.5. Yo le di una calificación de 8, la verdad la película está buenísima, coincido en la parte que la construcción del personaje de Callaco es buenísimo, y del niño, porque pues están pegadillos. Siento que no es una película típica de terror, que le muestran a un monstruo o algo, y ya pasa desapercibido. Acá siento que marcó, o sea, es como que Callaco, y ya no puede haber otro igual, o sea, como que le dieron tanta personalidad al personaje, que marcó tanto, igual el niño, o sea, que no puede haber otro personaje igual, y ya marcó. Y más que no hay así como scream de uy, y ya. No, en ningún momento. El person, cuando sale Callaco, sale Callaco. Y no rápido, sale el niño. A lo mejor sí, un tema sale atrás o así, el niño jugando, pero cuando sale, sale y te lo muestran, y te da miedo porque se va acercando a la cámara con los sonidos que le están poniendo, y eso impone una barbaridad. Sí, 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 y no suele pasar, porque normalmente ves al monstruo o algo y ya lo viste y ya no te da miedo. Ya, también. Pero no, acá, entre más lo veías, más te daba miedo, y más porque es muy acercado también a la realidad. No, tienes EGI y lo ves muy real, ves a una mujer, a una mujer que... Sí, es puro maquillaje, es igual en la producción de montajes. Igual su cuerpo, no, no es extraño, no se mueve así con mucha elasticidad, no. Sí, no, es actuación, principalmente. De que sí, hablando de las actuaciones, no son muy buenas, hay algunas que no son muy buenas. Bueno, de callacos, sí. Bueno, de callacos, sí, de algunas personas, pero bueno, una buena calificación. Sí. Así que bueno, nuestra calificación personal, el 8.5 en el 8, nos da un resultado de 8.2 de 10, así que bueno, una calificación bastante buena. De nuestra calificación más la calificación de la técnica, entre dos, nos da como resultado el 7.6, más 8.2 entre dos, nos da como resultado 7.9 de 10. Eso hace que esta película llegue al punto número uno de nuestra tabla. Así que vamos a hacer un corte aquí, para que ya se va a ir nuestra queridísima Gretel y Hansel, que ha estado desde el principio. Desde el principio. Desde el principio. Fue el primer video que grabamos, Gretel y Hansel. Así que bueno, se nos va. Así que vamos a hacer un corte y vamos a darle espacio a Yu On. Y bueno, se nos va Gretel y Hansel. Adiós. Y por favor, hagamos los honores de poner el número uno hasta ahora de aquí. Yu On. Esperemos que tenga, bueno, un espacio en estos videos largo, ya que bueno, Gosson bajó al segundo lugar y Yu On está con 7.9 a la cabeza. Claro, acá Behind You es la más baja, Necromatic y Grotesque con 4.2. Y las más altas, Yu On 7.9, Pawson 7.5, You Should Have Left 7.3. Por favor, vayan a ver los videos. Aquí somos el único canal de películas que premiamos a las películas más malas, que son estas. ¿Por qué? Porque también tienen que ver películas malas. Así que. Así es. Pero a lo mejor para ustedes no es mala y para nosotros sí, ¿no? Un cuete. Así que bueno, espero que les haya gustado este video. A mí la verdad es que me encantó. Yu On fue una película muy divertida que tengo ganas de ver todas las demás, las del año 2000, las posteriores que son muchísimas. La película de La maldición contra el aro, la quiero ver y la vamos a traer al canal. Definitivamente. Así que bueno, muchas gracias por este video. Por favor, suscribirse al canal si no lo están. Compartir y dar un like a este video. Y recordar que estamos haciendo directos ocasionalmente. Sé que estar atentos ahí, poner la campanita para que cuando les notifique, ahí estén. Lo compartimos en Facebook. Así que por favor, síganme en Facebook, en la página oficial y agréguenme cuando digan Facebook al perfil de Mundus Nox, que ahí estamos más en contacto. Si quieren que veamos una película también, abajo en la caja de comentarios nos los pueden mandar y nosotros la agregamos a la lista. Tenemos una lista larguísima. Pero si nos dicen que veamos una, a lo mejor le damos más propiedad. Definitivamente. Así que muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.